La provincia de Trujillo está en alerta máxima por la ola de incendios. Como medida de prevención, la Tercera Comandancia Departamental de la Libertad recomendó a la Municipalidad Provincial de Trujillo optimizar sus labores de fiscalización en materia de seguridad en viviendas y locales comerciales. ¿Y qué hemos acordado en esa reunión de entidades? La primera es la campaña de difusión, de alerta, de prevención. La segunda es la norma que haga obligatorio el cumplimiento de las normas de instalaciones eléctricas con los pozos a tierra, ya de diferenciales, que son obligatorias. En total, son tres las recomendaciones en esta carta enviada recientemente al despacho de Lidio Espinosa. Otra de ellas es que se designe un presupuesto para equipamiento, vehículos e indumentaria para las diversas compañías de bomberos de Trujillo. Y la tercera es la implementación a la compañía de bomberos. Nosotros en Trujillo necesitamos escalas telescópicas, tenemos edificios de altura, de gran altura, y si no tenemos las escalas telescópicas, poco vamos a poder hacer si sucede un siniestro a esas alturas. Entonces, eso es parte de lo que ya se debe considerar como una parte del presupuesto de la municipalidad, es que se supone en su norma, dice textualmente que las municipalidades tienen que incentivar la formación de compañía de bomberos y su implementación. La misiva fue entregada el martes 14 de agosto. Hasta el momento, la comandancia no recibe respuesta por parte de la comuna. Lo que hemos hecho es alerta, hemos hecho una alerta debido a que frecuentemente se están dando este tipo de posibles causas de incendios, ¿no?, los cortocircuitos eléctricos. ¿Y paliados? Bueno, en el transcurso de estos días esperemos que se den las respuestas, pues, ¿no?, porque ya se han enviado cartas, paralelamente a nosotros se ha enviado también el patronato de Trujillo. Al mes se registran 50 incendios en la provincia de Trujillo. Atenderlos ha generado un desgaste significativo en la logística de los bomberos.